Música Muy buenos días, llevo ya 6 horas despierta, me levanté a las 4 de la mañana, no sé saber por qué, tenía sed, fui a beber agua y después ya no me pude volver a dormir. Si ven que a lo largo de este vlog hablo un poco raro es porque tengo aquí una llaga y estoy sufriendo cada vez que hablo porque está justo la parte donde está el colmillo y me duele, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, el planning de hoy más o menos es estar aquí, estar con los enanos, sacar a Bayron, prepararme la comida a comer y a las 3 quede con unos amigos para jugar al trivial y a la ruleta de la suerte en el parque. Y después ya por la noche vamos a ir a las hogueras de San Juan, que no sé si la hacen en todo el país o si la hacen también en Sudamérica, pero es una fiesta tradicional en la cual se hace una hoguera y se habla, es como una medio fiesta, hay gente que salta a la hoguera, no sé si en otros países lo hacen. Pero bueno, que ese es el planning más o menos de hoy, así que nada, empezamos el día. Música Bueno, y aquí estoy preparando, mira, los muertos son verduras porque no puedo comer demasiado pesado porque voy a ir caminando desde aquí hasta el parque, que son muchos kilómetros, no sé cuánto es exactamente, pero me apetece moverme y llevarme a Bayron, así se mueve un poco, porque claro, siempre le doy los mismos paseos por la misma zona, así que no le viene mal mover las patas. Bueno, ya me preparé la comida, creo que va a durar bastante poquito, a mí la verdura es que me encanta, me apasiona y ahí está. Yo creo que en el siguiente plano pues ya va a desaparecer, vamos a hacer la prueba, venga. Y aquí está. Bueno, y ya terminé de comer, ahora no sé si van a venir los amigos al final porque me están diciendo que sí, que no, que sí, que no, pues no sé. Yo voy a bajar con Bayron igualmente, vamos a hacer la caminata esa porque también le hace falta. Y vamos a ir al parque, voy a llevar los juegos de mesa y nada, y después ya les grabaré un poquito del trayecto y de la hoguera, así que nada, nos vemos ahora. Adiós, guapos. ¿Qué son las vecinas? Cotilleando. Adiós, mi amor. No lo metes, pues. Zambor, tú no te despides de mí, ¿no? Qué independiente es esta niña. No lo metes, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos haciendo un pequeño descanso, llevamos ya un par de kilómetros o cosas así. Aquí el jabato este está aguantando que no vean. Mucho chihuahua, mucho chihuahua, pero después tiene más resistencia que otros perros. ¿Quién es ese perro guapo? Hola, 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 bello, ¿está aquí descansando un ratito? Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Pero claro, si yo resuelvo ahora... Cardiaconcentrada ahora. ¿Y si resuelvo? ¿Qué opinan ustedes de este panel? Hum, relacionado con Forofo. Interesante. ¿Aquí hay otra fila de cosas o no? En principio no, o sea, esas son tres filas, date cuenta. Intentando sacar la pieza de la ruleta Le dije antes, digo, no tires tan fuerte que te vas a acabar cargando la piecita Y me dicen, no, yo no, eso no, eso es igual, no sé qué Pues acaba de cargar la pieza, tenemos que cambiar ahora a jugar al trivia ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la vida ¿Cuántas campanadas suenan en el reloj de la Puerta del Sol antes de que sea las 12 del nuevo año? O sea, lo que hacen de... Que son los famosos cuartos Los previos, eso, los cuartos ¿Cuántos son? ¿Qué color es? No, no ¿Qué color es? A ver Es verde Los 12 también ¿Qué dice? ¿Son 12? 8 Bueno, 4, 4 por 8 No, 4, 4 por 2 y 8 y 16 y 45, vale Bueno, ya nos vamos del parque, me voy para mi casa, cargo la cámara porque está a punto de morir Y me la llevo de nuevo para las hogueras, así que podemos Bueno, me está bailando en la zarandonga Bueno, son las 9 ya de la tarde y sigue todavía este pedazo de día Yo no entiendo en qué momento piensa oscurecer, pero bueno Y estamos aquí para hacer lo de la hoguera al final Esa es la hoguera que vamos a tener No sé si se ve que es un poquito chichurría y casera, pero bueno Uno hace lo que se puede ¡Gracias! ¡Gracias! Con tu física y tu crítica También tonotomía La cereza y la tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con tu filosofía Ya no puedo más Ya no puedo más Y contigo Y contigo Y contigo Una noche loca Al besar tu boca Y de estar contigo Y contigo Y contigo Me beso con ti Tú mirando a tu barrio Hasta que te apagas Y de estar contigo Chicos, ya he llegado a casa Estoy media fónica Así que no puedo hablar mucho Y nada, espero que les haya gustado mucho este vlog Y nos vemos en el siguiente ¡Chau! 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 ¡Chau!